Nadie como Haaland, rompió otro récord increíble. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Gracias por los 400 suscriptores, los amo. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para no maldecirte en el próximo vídeo. Entonces vamos a la... El último récord que ha batido se refiere a Champions League. Se trata del número de partidos que jugó para alcanzar los 35 goles en Champions League. Robert Lewandowski, 1988, Polonia. 35 goles en 56 partidos en Champions League. Lionel Messi, 1987, Argentina. 35 goles en 55 partidos en Champions League. Kylian Mbappé, 1998, Francia. 35 goles en 54 partidos en Champions League. Raúl González Blanco, Raúl, 1977, España. 35 goles en 42 partidos en Champions League. Erling Haaland, 2000, Noruega. 35 goles en 27 partidos en Champions League. Y tú, ¿qué te parece este Ed? Di cualquier cosa ahí abajo. 40 goles en 55 partidos en cambio. 68 goles ennis enUE स når ira mes apos enibilities en América. ¡Gracias por ver el video!